MASTIC Mejor País es el programa institucional del Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones. Este domingo veremos inteligencia artificial, delitos cibernéticos y emprendimiento empresarial. Nos pueden ver por todos los canales regionales porque nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. MASTIC Mejor País